e don felca y que más como está bien 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 por aquí recibiendo noticias del cliente hermano ayer quedó muy insatisfecho porque no le entregamos la carga si llamamos 3 nos pidió 3 le llamamos dos y sin embargo le quedamos debiendo una y pero ya ni modo ya después tenemos nosotros que hacerle otra entrega por ahí nos dice que es mejor que una pero como el tercer camionero de perdió ni modo y está listo desde el reto de hoy es entregar las sanas y salva el reto de entregar las ganas pero le cuento oiga le cuento este que este es bastante resabiado nos prohibió ir por carreteras principales nos dijo inmediatamente salgan por paleto y los quiero por caminos ni siquiera secundarios trocha listo vamos a tener más cuidado con las curvas peligrosas y pues que mi hermano está esto es el mal no sé decir cómo es que pura trocha que no es nada el tibia que no al caso parecen horas cuando se ve la camioneta encima mismo si el tal hubiera tocado señales con las cursos listo vamos estamos el clima no está favoreciendo Si, tenemos que lograr que no nos dueva Que nos haga solecito, hermano Porque la trochita con estos carros Complicada Vamos a meterle mientras subimos Vamos a meterle chancla Listo Vecino Este mal Bueno, primera curva peligrosa Acuérdate de abrirse bien por aquí Cuidado, gracias Si, señor Muy bien Si quieres suba vecina La llevo, pero no se atraviese Mídela ¿Se la he montado o no? No No Ellos iban para abajo Ahí vamos Ah, ni modo Ahí sí, ni modo Bueno, vamos a decir Nos agarra la noche Imagina que son las 5 y 10 Nos va a agarrar la noche con esta carga, hermano Sí Me toca mandar sincronizar el camión Porque está botando mucho humo negro Bueno, vamos Sí, velo O sea, es que el cliente es bastante inteligente Nos dijo Esos caminos no los cojan Entonces, ni modo Pues sí, el cliente siempre tiene la razón Y nos está arriesgándole cuenta Pero bueno Bien paso, ¿no? Ah, eso sí Descobre bastante costoso Ahí nos termina de dar el pago ahora Listo, listo Inmediatamente lo llame Nos deposita Nos dice que si no depositamos Le podemos hacer lo que quiera la carga No, yo lo que necesito es billete Y luego todavía le tienen congelada la cuenta Sí, todavía Uy, no Entonces nos podemos comprar el carro Apenas con la gasolina Que tiene el camión Pero ojo que Ahora sí, pero no mucho A ver, a ver, a ver Ahora sí ¿Ya tiene el paracaídas? Porque acá se lo necesitan Señor Yo creo que no tengo No sé, no me acuerdo Yo creo que no lo tengo Venga, yo cojo Así sí lo tengo Venga, mire nuestro destino Mírelo, mírelo acá Le pongo el frené, mano Listo Hacia allá tenemos que llegar Por ese camino Bueno, vamos Hagamos el puesto, papá Antes de que nos coja la noche Hagamos el puesto, papá Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? Le pegaron a mi camión Miren Se le llevan a llevar una puerta Cayó su camión encima del mío No puedo creerlo Sí, en serio Bueno, esto me lo muestra Los vándalos, oiga Puede tener la La cámara grabada Que el cliente necesita Y la cámara que el cliente necesita Pruebas Sí Uy, no Es una puerta del camión Se la va a cobrar bien caro Bueno, concentradito pues, papá Bueno, por aquí no hay problema, amor Uy, me siento Me siento como en la cordillera Los andes, vean Volado por lado y lado Y vamos para arriba Recuerda que no tiene freno de aire Bueno, vamos subiendo Vamos subiendo Ay, no, no, no Casi me voy 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 Ay Casi me voy Le cuento Uy Dice que tengo el camioncito Por ahí Le cuento que el cliente Nos va a tener que pagar Una buena Una buena Un buen pago por esto Uy Bueno, vamos a empezar a bajar Para nuestro vale A ver Uy Está oscureciendo Está oscureciendo No, no, no No, no Quedao 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 Vamos subiendo Vamos subiendo Que arriba nos Arriba nos relajamos un poquito Sube Suba, suba, suba Camisito Uy, no Pero es que con estos volados No, no, no Yo creo que está barata La En la bota Un atardecer Un atardecer Va al atardecer Queda bacana Yo subio a ver el atardecer Ya me cogió la noche Ya que cuento Estamos a más de la mitad del camino Eh, a menos de la mitad del camino Ya que Atardecer Atardecer Miren Uh, estas olas de mar Voy Ok Muy bacana Me resbala la carga Es que es más Ah, carona foto Ya, mire Carona foto con esto Una foto Ahí Y Klik Ahora sí Sigue Lo silico Sigue lo silico Lo silico A ver Listo R3 Y subiéndola Ahí está Mire, mire Muy bien Muy bien Nuestra época de camioneros Le cuento Ya se empezó a oscurecer Ay, que nos oscurezca No, ya que Ya nos toca Démosle para abajo Porque qué más Alejo Ojo Pues que aquí Hemos perdido la carga Concentrado Sí Puede apretar L1 R1 Manténgase frenadito Desde aquí Empiece a frenar O sea Acelera un poquitico Y empiece a frenar R1 Manténgalo oprimido Manténgalo oprimido Cuando pare el todo Acelera un poquitico Y vuelve a oprimir Es que ya Ya son varias las cargas Se perdemos por aquí Y cuando esté abajo Se abre un poquito Pero asegúrese de haber frenado Listo Listo Vea Como lo hago yo Vea Como lo hago yo Vea Oprime R1 A la lata Manténgalo oprimido Y aquí es donde la carga Nos empieza a ganar Listo Despacio Despacio Vamos a cuidar la carga Espere Espere Si quieres Yo me acomodo Allá abajo Para que usted Pueda maniobrar Tranquilamente Ahí A ver Espacio Y se pega la roca Bueno Ya diga el puente Ya diga el puente Bueno Si quieres Espera un momentito Yo le voy dando indicaciones Espera Espera un momento Espera un momento Yo parqueo aquí Uy se apagaron Las luces De mi camión Las malas noticias Es que ya no tengo luces Vaya despacio Vaya despacio A ver Pegadito a la derecha R1 Empieza Empieza a girar Girela 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 Quiebrela Quiebrela Pégase a la roca Pégase a la roca Y vaya bien despacio Frene Frene El todo R1 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 Del todo Gire 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 Y al puente Aguanta al puente Listo Alejo Las alcarga va Muy bien Oiga pero fuera de que le estoy Al ya no me está pitando Y si aguantan al puente Los dos camiones Pues ya estamos encima Ya que Bueno aquí toca la misma Alejo Toca la misma Yo voy bajando Y usted baja Después Oiga estos altruistas Y la cantidad de bala Que nos dieron ayer Nos subieron a carga Después de que le estamos Y por ahí tengo un negocio También con ellos Pero será después de llevar Estas Bueno Voy a llevarles Unas Cargamento Baja lejos Aquí lo espero Baja lejos Aquí lo espero Lo dejo de irse un poquito A ver ahora sí Vamos a quitar De uno Aquí a la izquierda Y se viene lo complicado Alejo Aquí sí podemos perder La carga muy fácil Hay que tener cuidado ¿Cómo viene? Bien Voy en primera persona Aquí te recomiendo La tercera No, 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 no R1, 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 R1 Listo Frené Pero espera yo bajo Primero Y ahí bajo ¿No? Se me viene encima No, 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 no Y de noche Y yo sin Y sin dónde arreglar Este camión Vaya bajando Ahí espere un momentico Y le recomiendo Tener especial cuidado En esta curva Creo que tenemos El volado al lado Al lado de allá A ver Tiremoslo aquí Ahí Arranque eso Listo Ahí bajo Bueno, espere Si quiere ahí Un momentico Y le doy Y le doy la Toda la indicación Espere Ya, ya la cogió Hágale, hágale Aquí Quiebrela toda Quiebrela toda Y no haga Y no acelerar Quiebrela toda Y no haga Y no acelerar Acelera, acelera 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 Eso, muy bien Bueno, ahora sí A la izquierda Aquí A la izquierda Ahora sí Yo ya perdí una luz Yo ya perdí toda la luz Bueno, me dijeron Que por aquí Hay mucha roca Entonces hay que tener Mucho cuidado Con las rocas Bueno, vamos por acá Bueno, esta sorpiente Está como más Más responsable Venga, y este señor ¿Qué está haciendo? Y este señor ¿Qué está haciendo? Ah, yo creo que por aquí Este señor Se trajo La mujer por aquí A quién sabe qué Imagínate Espere, sí Espere, miramos Ajá Hágale Yo lo voy vigilando Alrededor Mire, mire Saca la linterna A ver, al hombre Eso van a ver qué Se me quedó Ah, ¿qué le quedó? La linterna Se me quedó la linterna ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oiga, pero hablando Del rey de Roma Mire, aparece Tax Kevin Ajá Y nosotros Nosotros a la mitad De la carga Nosotros a la mitad Pero no se preocupe Que yo le caigo Que yo ¿Sabe por qué falto yo? Para que vaya a quemar Los cabezales No, no, no No, no Ahí ya se me están pagando Y ya pasamos La parte más complicada No, no Inviten, inviten Asociación Que puede ser obvio Con el Papa Judo Invítelo, invítelo Invítelo Alejo Muchas gracias Voy Y Disculpen Yo mientras tanto Voy a ir a A Hacer una Suñita en las maticas Hermano Porque ya estoy Como que ya no aguanto A ver Listo Enviado A ver Pues de madre Estaba que me desaguaba Bueno vamos Bueno por aquí Por aquí estamos tranquilos Y se vino la subida Bye Oye otro Consígame un camión Por favor Que yo no tengo Estamos en la mitad De la trocha Hermano Hágale que en la tercera En la tercera Kevin Copyright Copyright No, no No es en la copyright Es no copyright Bájale un poquito Ya le bajé Todo Bueno a ver Vamos por aquí Vamos bien Bueno Chao Ya me voy Yo creo Que nos equivocamos De camión Ya es eso Si Si señor Va consiguiendo el camión Entonces Que en la tercera Carga Si En el próximo En el video Si lo tiene que ir Es que todo Porque mi papá Se puso a jugar Oiga pero Uy nos equivocamos De camino a lejos Le cuento Yo no se que el cuento Se vaya Va a estar contento Imagina Lo malo es que Tengo apenas La gasolina Ya le llevo 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 Cuántos Vuelones Tres galones Se come la mula La mula Dale ya le llevo Ya le voy a comprar Espérenme Ya le llevo Ya le llevo Listo Traigase unos Sanduchitos De una vez Cuidado en esta subida Mi camión se está Como recalentando Ahorita le damos Como una revisadita Vamos a la izquierda Listo Listo Llegué Listo Llegué Listo estoy en sucesión y como son como vienen muestras los dos bien bien la parte crítica de la ruta la cogimos pero este carro porque se me atraviesa por ahí bueno hermano ahora sí yo voy a patitas no se preocupen de caer tengo la parte de la más conigrosa lejos así que hay que apretar aquí además me frenó ojo ojo que después es una emboscada y cuánto tiempo va a tardar el videíto ya llevamos como 10 minutos hermano como borracho el man 20 minutos vio el video que subí ayer bueno voy creo a las 12 de la mañana el buen camionero le puse porque así dijo así de joven que era el buen camionero si señor raro y lo que me da más risa es que el cai tardó como 15 minutos no como casi un minuto y no como le ponía el cabezal al camion jajaja bueno bueno a ver voy ya entregamos la carga vea lejos por aquí listo sabes que es lo complicado que nos va a tocar entrar en reversa la cuenta y luego van a unir todos los vídeos juntos todos los vídeos juntos sin algo así vamos a entrar con la cuchara y como será como lo está grabando todo con la ps4 o con esa cosa que es para grabarlo 6 de 4 oye si queda mejor eso es como si fuera la captura ahora si señor si pues es igual y yo ahora ya había unas cosas para ver como unirlas o sea todo junto para que quede igual es que con el editor lo haces oiga pero venga que estamos entregando la carga mira que hay una pista para que vayamos a entregar una carga uy eso esta hermoso mira guarda esta ubicación para que vengamos bueno bueno a ver que ya voy para en camioncita vamos a ver dice el punto de interés pero espera yo salgo hermano no como necesito una molita necesito una molita necesito una molita señores como van con la carga usted es de Pegasus o es de que si de Pegasus ahorita no lleva ah bueno no mentira usted yo nosotros tenemos usted como van con el camion como van con la carga si hay que dejarla aquí y regresa mire usted ah aquí hay donde aquí hay donde Alejo vaya se metiendo acá se me armó un trancón hay un accidente un motociclista y un señor se quiere meter por ahí se los quito se los quito me encargo de este camion como que es convertible hasta si importas y esta le quité la moto si eso fue un percance que se le iban robando la puerta si en plena montaña ese mismo van a necesitar otro camión si claro acuerde que los otros de 3 de 3 que necesita un camion que se va a ir el vehículo yo le digo para donde yo le digo para donde dale para atrás recto 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 y se va no hay nada atrás bueno esta ya quedó aquí es donde el cliente la quería ahí está señor suéltela ahí excelente excelente muchas gracias quita la moto de ahí que don Kevin que por aquí viene el otro carro es molita se llama molita denle un poquitico para adelante denle un poquitico para adelante para que le de se tiene que colocar al lado al lado de la otra señor Alejo se la parqueo yo hágale 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 que mal se escucha eso eso ahí va derechito 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 no no se te tocó se murió se torció se te ayudó donnez un poquitico para adelante no 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 gire al otro lado al otro lado , el otro lado que ya entró no me quedé atro al otro lado así como va sale lik de la lik de la lik de la lik no no la puede meter mas la puede meter mas Listo, ahora si dejemos la carga y nos fuimos por la segunda señores Muy bien, ah pero espere, espere, yo paso a dejar el manifiesto de carga Esperen señores que yo me tengo que cambiar, ando muy sucio Yo dejo el manifiesto de carga ¿Y el señor ahí nos paga o le gira? No, no, nos gira, nos gira Listo, listo Listo Bueno, ya le puse el manifiesto de carga en la puerta como dijeron Ahora si vamonos Yo los cubro con mi nueva policía Bueno señores Entregada carga sin problema Nos vemos en la próxima carga, ¿no? Muy bien Ya está la Kevin, ya está la Kevin Conexión Gracias.